¿Querés cambiar y no podés? ¿Sabías que muchas veces no sos vos, es tu cerebro? ¿Tenés claro que si querés aprender un idioma nuevo, necesitas esfuerzo, atención, tiempo dedicado al estudio? Lo mismo con cualquier cambio que quieras hacer en tu vida. Si no le prestás atención a eso que querés cambiar, te va a ser imposible lograrlo.